Interpusimos una demanda que es un amparo colectivo que está tramitando acá en la ciudad de Paraná. Estamos representando a 99 personas, que es un número muy importante de afectados por los planes conocidos como planes de autoahorro o ahorro para compra de un automotor, en los que intervienen distintos fabricantes y concesionarios. Básicamente, digamos, por cómo se fueron las cuotas, cómo aumentaron las cuotas desmedidamente. Sí, la demanda tiene por ahí dos vías, que una es la cuestión de la cuota, digamos, que prácticamente la persona se veía afectada en un 15% de su ingreso salarial al momento de contratar el plan y hoy por hoy llegamos a cuotas que prácticamente rondan el 80% del haber de cada persona mensual, lo cual hace imposible, digamos, su subsistencia. ¿La otra vía? La otra vía es el tema del monto en sí, digamos, del vehículo, que se remite a una cláusula, digamos, que está establecida en el contrato, donde prácticamente son las fábricas las que imponen el importe sin ningún tipo de control externo. Y concretamente, ¿qué es lo que se puede reclamar, digamos, a la empresa que, bueno, ha hecho argumentaciones como la inflación, el precio del dólar? Sí, realmente son sin duda variables que pueden impactar en un contrato, pero lo que nosotros estamos planteando y lo que viene planteando este grupo de gente que aquí están solamente 100, pero son muchísimos más, es que hay cierta arbitrariedad en la forma en que se ejecuta el contrato y las condiciones, digamos, que están preestablecidas, a las cuales los usuarios, los consumidores, accedieron sin poder negociarlas, se están interpretando de una forma que no tiene ninguna relación ni con el valor del dólar ni con otras variables. Si bien en un primer momento tuvo un impacto, recordemos hace un año cuando el dólar pegó un salto muy importante, más o menos en marzo, abril, luego desde entonces se ha tenido un sostenimiento en el aumento que no tiene razón de ser y en el cual no han impactado las reducciones del valor de la divisa. Una acción de amparo en caso de resultar favorable, ¿qué implicaría para la persona que hizo la demanda? Y nosotros estamos solicitando, primero y principal, la reducción de la cuota, digamos, a una cuota que no se vuelva confiscatoria, digamos, del haber de la persona, y por otra parte también la revisación, digamos, de ese valor móvil, que el juez logre establecer una pauta real y acorde a la situación, digamos, actual para ese valor.